Ok bandita, bueno somos... Sabadita, agarra el perro Nos van a llenar Agarra el perro Ahorita le echo para atrás Ahorita le echo para atrás, aguante Es que bandita, por fin llegó el agua de Catepe El municipio de Catepe ya nos mandó agua Nos mandaron agua porque aquí en Catepe Pues no hay agua bandita Y siempre la tienes que comprar ¿No? Entonces Siempre tienes que comprar el agua Entonces ahí ya está la pipa Y nada más que tengo que mover El taxi Para que entren y nos echen agua Ahorita vamos a A entrevistar acá los piperos Para que vean que tranza Con el agua Del municipio de Catepe Ven tú que eres el chingol Diles Juanito Esta pipa viene directamente Del municipio de Catepe ¿No? ¿Ya vieron? Sí Ahí está azul Aquí no vive nadie Ahí no vive nadie Aquí ya se le tocó No salen Salen Gracias que pasó Por traernos agua ¿Le quieren mandar un picho saludo A la banda del chico? Ah claro que sí Municipio de Catepe Bandita Nos están trayendo agua Porque luego pues Luego no hay Pero gracias al municipio de Catepe Nos mandaron una pipa de agua Aquí a la colonia estrella Bandita Gracias al presidente municipal Gracias al presidente municipal Fernando Vichis Fernando Vichis Gracias Fernando Vichis El Catepe Te da las gracias Por mandarnos agua cabrón Gracias Entonces la cepase La cepase Del municipio de Catepe Por fin Fernando Vichis Nos hizo caso Y nos mandó Una pipa de agua A Catepe Pues gracias Acá sus botes Ahorita ya salió aquí Toda la gente Que quiere agua ¿No? Allá están saliendo Toda la gente Que quiere agua Y nosotros pues ahorita Nos van a echar Tantita agua A esa cisterna ¿No? Entonces pues chido Me da gusto Me da gusto Que 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 Si está trabajando Fernando Vichis Bandita Trayéndonos agua potable Para los que No traen ¿No bandita? Entonces Yo sé Que es imposible Catepe es muy grande Pero pues sí Miren Aquí está Aquí está Ahí en la pipa Entregando agua A banda ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gracias jefito Acá estoy Dígame Si no vale Selena Hombre De elección Tenemos Me firma Pero estoy aquí Espera Entonces Tienes que llenar Un papel Donde Donde firmas Que Que te trajeron Agua ¿No? Entonces ahorita Nos van a Nos van a echar Tantita agua Lo malo es que Es una cisternita Chiquitita We No es una cisternita Chiquitita We Nomás es un cuadrito Chiquitito Pero pues Con esta la hacemos ¿No? Bueno pues Pues vamos a ver Vamos a continuar Con la continuación Pues gracias Le quiero dar las gracias Al municipio de Catepe Al señor Fernando Vilchis Por mandarnos agua A Catepe Gracias Fernando Vilchis ¡Vamos! 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 ¡Vamos!